Ana Aguilar, directora de la unidad académica de la Escuela Normal y Claudia Albertino, vicedirectora. Estamos aquí para escucharlas porque van a dar a conocer las propuestas educativas, las nuevas carreras o tecnicaturas para el Instituto Superior de Formación Docente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Tenemos una nueva tecnicatura que es en psicopedagogía, tiene una duración de cuatro años y la inscripción de todas las carreras, principalmente de esta, finaliza ahora a fines de febrero. La inscripción se hace online, para eso los alumnos necesitan tener un correo electrónico habilitado y si no tienen que venir al Instituto para que junto con los preceptores habiliten uno porque vía ese correo reciben un código y a partir de ahí se inicia el proceso de inscripción en el Instituto. Tenemos este año carreras docentes y técnicas como siempre, tuvimos algunas modificaciones el año pasado y seguimos con el profesorado de educación primaria, con el profesorado de educación especial y con el profesorado de lengua y literatura que este va a ser el segundo año que se viene implementando, por lo tanto vamos a dar el primero y segundo año porque es por creación los cursos. En cuanto a las tecnicaturas, seguimos con enfermería que viene muy bien, tiene mucha matrícula y además es una tecnicatura que permite inserción laboral inmediata dado que hay una demanda a nivel nacional de enfermeros, no solamente a nivel local sino a nivel nacional y eso hace que, bueno, sean muy, esos profesionales tengan una inserción laboral inmediata. Además, estamos trabajando con los profes de esa carrera con el INET en el Programa Nacional de Formación en Enfermería, lo cual hace que estemos muy guionados, pautados y con determinadas pautas en cuanto al desarrollo y desempeño dentro de la carrera. Después tenemos la otra tecnicatura que es higiene y seguridad en el trabajo, que también tiene muy buena inserción laboral. En general facilita la posibilidad de entrar en el mundo del trabajo, todo lo que es seguridad e higiene en todos los ámbitos. Los chicos hacen prácticas profesionales en diferentes instituciones y también hace ya varios años, a pedido de una ex consejera escolar, hacen los planes de evacuación en diferentes instituciones educativas. Es decir, que tienen muy buena práctica. Después otra tecnicatura que viene muy bien, que es administración general, que también hay mucha gente de egresado de esa carrera que ya está trabajando y que ellos mismos piden al instituto para incorporar nuevo personal. Y la otra carrera que se abre por segundo año, en segundo año, es la tecnicatura en análisis, desarrollo y programación de aplicaciones. La inscripción comenzó, comienza a partir de hoy y un poco, ¿qué requisito, qué es lo que tienen que tener los interesados en inscribirse? La inscripción fue durante todo el mes de diciembre, una vez que a nosotros nos habilitaron la oferta educativa desde Educación Superior. Ahí se pudo empezar a hacer la inscripción. Como dije anteriormente, es online, esto implica que hay que entrar a una página y con esa página empezar a gestionar el proceso. Una vez que los chicos se inscriben, seleccionan la institución y la carrera, a ellos les llega un código y a partir de ese código sigue el proceso. Los requisitos son mínimos. Fotocopia de DNI de título o de título en trámite, constancia de título en trámite, un certificado de buena salud que lo puedes pedir un centro de asistencia primaria, el médico personal o en el hospital también se puede pedir, no es mucho más, y dos fotos 4x4. No es mucho como requisito para entrar a estudiar. Esto es similar para todas las carreras que tiene el instituto. Esto es para todas las carreras del instituto y es en todos los institutos de la provincia de Buenos Aires, es el mismo requisito para el ingreso. Todos los institutos, lo único que piden por normativa es estos cuatro elementos. Bien, la mayoría de las tecnicaturas de las carreras continúan las que ya tenían años anteriores, pero me decía que hay una nueva, exactamente, qué perspectiva tienen para esto, surgió la posibilidad de incorporarla, pedido de los posibles alumnos. Nosotros en realidad tuvimos que cerrar una tecnicatura que es industria textil e indumentaria, que si bien para nosotros cuando la propusimos nos pareció muy interesante, dado que hay un polo textil muy importante embragado, pero bueno, no tuvo la repercusión que nosotros esperábamos y la matrícula fue descendiendo. Si bien todo el personal docente de la carrera específico está formado en UBA, en la Universidad de Palermo, trabajan en Buenos Aires en ambas universidades, pero bueno, no tuvo la matrícula esperada y frente a los números hay que actuar en consecuencia. La otra carrera que tuvimos que cerrar es el profesorado de biología, porque también venía mermando hacía ya muchos años la matrícula y bueno, también estábamos ahí que teníamos que cerrar o no. Porque los profesorados o los institutos nos manejamos con presupuesto de carga horaria. Tenemos tanta carga horaria y con eso nos podemos manejar en la apertura o no de carreras. Y también tenemos que entender que Bragado no es una comunidad tan grande, entonces no podemos estar dando siempre la misma oferta educativa, porque si no se satura esa área y hay otras áreas que quedan sin posibilidad de cobertura. Entonces de ahí surgió la idea de traer una tecnicatura como psicopedagogía. ¿Por qué psicopedagogía? Porque hay mucha demanda hoy por hoy de psicopedagogos para diferentes áreas. Si bien es una tecnicatura, después con esa tecnicatura habilita hacer una licenciatura y amplía mucho más el campo laboral. Con poco tiempo da la posibilidad de entrar a equipos de psicología, como acompañante terapéutico de los chicos con necesidades educativas especiales o algún tipo de discapacidad, cuando piden por parte de las mutuales. Que las mutuales en este momento exigen que sea o un docente de educación especial o un psicopedagogo. Para acompañarlos en ese proceso, si es permanente o no, depende de cada característica de cada caso. También le vamos a pedir a Claudia el tema de que se cierran unas tecnicaturas por lo que explicó Ana y se abre esta otra, como la de psicopedagogía. ¿Esto hace también a que haya que incorporar nuevos docentes más específicos en este área? Sí, vamos a necesitar nuevos docentes. Para eso se va a habilitar en febrero lo que se llama la resolución 5886, que es la que nos permite a nosotros tomar, digamos, a través de proyectos presentados por docentes, la posibilidad de que ingresen al instituto a trabajar, a hacer la cobertura, digamos. Lo que quiero recordarles es que la inscripción es del 11 al 28 de febrero. La inscripción en las carreras. Que eso es fundamental por el hecho que después se cierra, como es online, y eso lo habilita solamente la Dirección de Educación Superior, que solamente tenemos esas dos semanas para poder inscribirse. Digo, ¿hay un mínimo que les exigen? Es decir, ¿hay que tener una determinada cantidad de alumnos inscriptos para que pueda comenzar esta carrera? Sí, nos piden un mínimo de 20. Que en algunos casos se logra alcanzar ese número inmediatamente y en otros cuesta bastante. Yo la semana pasada estuve en reunión con el Ministro de Educación Sánchez Sín y de la provincia, y conjunto con otros directores de institutos, y le pedíamos que por favor prolongaran un poco más el periodo de inscripción. Porque históricamente los institutos de la provincia del interior, como se le denomina, recibíamos alumnos hasta marzo o hasta mediados de abril. Chicos que se decidían tarde a estudiar o chicos que se habían ido a estudiar a otro lugar y que por diferentes circunstancias volvían. Entonces se decidían a estudiar en el interior o en la localidad de ellos. Pero desde el año pasado que se vienen sosteniendo que debe ser prioridad de elegir el lugar donde se permanece. Que principalmente la docencia no debe ser una profesión a la que se llega por necesidad y urgencia, sino por vocación. Entonces se están sosteniendo que al 28, 29 de febrero, según como caiga en el calendario, es el último día para inscribirse. De ahí el apremio que a veces tenemos para poder cumplir con esa pauta.